Puebla, sonidos y discursos. Transmí. Así que ahora nos trasladamos, José, hasta Guanajuato, porque está Rafa García, que nos va a hablar de este festival llamado el Festival de Pozos allá en Guanajuato. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Qué tal, amigo Hugo, José? Mucho gusto. Pues aquí era con una canción más del Festival de Blues y ediciones que se cumplen este año, y pues presentándoles el blues de México, de varias entidades, tendremos, ahora sí, como lo habíamos platicado el año pasado, la primera banda poblana que estará por allá, y gente de San Luis Potosí, de Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, de Chicago, entonces estará el festival variado con muchas opciones de blues que tendremos en esta edición. Pues esta labor de hacer un festival implica también una chamba poco conocida en el medio, que le llamamos de ser curador, ¿no? Así como se hacen en las exposiciones, que se eligen el acomodo, el discurso, los participantes. Lo mismo ocurre con este festival. Rafa, cuéntanos, ¿cómo fue esta labor? ¿Qué bandas elegiste? ¿Cómo va a estar el menú y esa presentación del Festival de Pozos? Rafa. Mira, Hugo, cada año hacemos un balance porque todo tiene que estar balanceado con el presupuesto que tenemos, el ingreso. Entonces, traemos una banda o dos de Estados Unidos, un cantante, un artista de Estados Unidos, a lo mejor de la ciudad del país, de entidades que están un poco más retiradas de la sede, una o dos también, y concentramos el resto de bandas, de comunidades que están cerca de Guanajuato, por Vicente, para hacer este balance, te digo, de los gastos. Claro, siempre vamos incluyendo bandas nuevas. Sí repetimos bandas porque luego, por ahí tenemos, hemos tenido críticas que siempre son los mismos, pero no es que sean los mismos, sino que, digo, este balance lo tenemos que hacer porque el presupuesto así no los requiere. Pero sí incluimos bandas nuevas, como este año que está la Serpiente Elástica, que es una banda que no había estado por allá, y gente de San Luis Potosí, Los Blues Herables, que también es una banda que tampoco había estado en el festival. Y de ahí en fuera, creo que el resto de las bandas, este, ya es su segunda ocasión, y los artistas, las artistas que vienen de Chicago, pues sí tienen, este, ya, uno de ellos ya estuvo con nosotros, la cantante Alicia Yaya, es su primera ocasión que estará con nosotros. ¿Cómo ves, José? Hola, Rafael, qué bueno. Muchas gracias por invitarnos a tu festival de blues, que hay mucho blues en México. Y yo quisiera saber, ¿por qué invitaron a La Serpiente Elástica? Yo sé que es una banda vieja, ya un clásico, por no decirles antiguos, acá en Puebla. Pero, ¿por qué invitaron a esa banda exactamente y no a otra? Porque hay varias acá en Puebla, muy, muy reconocidas. Sí, 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 sí los conozco, pero, mira, de las propuestas que hemos recibido, creo que es la que estaba más rezagada, la de Serpiente Elástica, y pues por eso fue que la, que la tomamos, más que nada, ¿no? por más o menos, yo sé que hay, este, otras dos o tres bandas allá en, en, en Puebla, y, este, que son de muy buena calidad. No es por hacer menos o más, pero vimos que eran los que tenían, este, más tiempo presentándonos propuestas. Fue por eso que la tomamos. Son unos necios, el David es un necio. Qué chido. Sí, o sea... Sí, fíjate que, sí, el año pasado, hace dos años, cuando íbamos saliendo de pandemia, este, vino a la Ciudad de México en un, en un concurso que hizo la, la revista Gente con Blues, y salió muy, muy bien, este, creo que en los primeros lugares de ese, de ese, este, de esa convocatoria, de ese evento. Sí, o sea, mi comentario, más que un juicio de valor, sería tu trabajo, ¿no? Que es discernir entre qué bandas vienen, cuánto presupuesto, ¿no? Eso es difícil. Yo quisiera saber más acerca de eso. ¿Cuál es como tu parámetro para decir, esta banda sí, esta banda no? Mira, te digo, más que nada no fue, lo del parámetro económico, ya creo que más o menos les di una, una idea de lo que hacemos, ¿no? Este, traemos bandas cercanas a la localidad, pues, para generar menos gastos de traslados, pero en el caso de, te digo, de Puebla, este, fue más que nada por eso, porque ellos tenían más tiempo ya, este, presentándonos su propuesta, ya estaban rezagados, y era necesario llevar a alguien de Puebla, porque después de 16 años, o a lo mejor 10, que ya estaba bien conformado el festival, era necesario llevar a una agrupación de Puebla. Es eso más que nada, amigo. No sé si más o menos te quedó claro, o alguna duda. No, 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 lo entiendo. Muchas gracias. Sí, son varios actores por ahí, ¿no? Los que intervienen, el económico, creo que siempre también es un factor súper condicionante a veces, ¿no? De muchas cosas. Sí, porque tenemos, este, digo, yo soy músico también, y este evento lo hicimos precisamente para abrir un espacio más para el género de blues. Entonces, pues nosotros no nos llevamos ninguna ganancia, al contrario, siempre estoy invirtiendo dinero para que este evento, pues, siga sobreviviendo. Y les quería comentar que hay en el país, hay alrededor de unos seis o siete eventos que se mantienen, y todos ellos, creo que hay unas dos excepciones, la mayoría son gestionados por los mismos músicos. Nosotros mismos los hacemos. Solo hay uno por ahí en la ciudad de Zacatecas, que ese sí es hecho por el Estado. Pero de ahí en fuera todos son gestionados por los músicos. Eso nos hace poner, llevarnos a hacer pensar el por qué. ¿Por qué las autoridades simplemente, pues, no tienen mucho interés en ello, ¿verdad? Es muy claro. Entonces, este, pues, ese es un factor común de todos los, la mayoría de los festivales en México, gestionados por nosotros mismos. Eso, pues, queda decirle al público dónde está Pozos, mineral de Pozos, en Guanajuato, cómo llegar. ¿Y cómo acceder a la información para el festival? Bueno, mira, la página del festival es Festival Internacional de Blues en Pozos. Esa la pueden encontrar tanto en Facebook, Instagram. Y ahí, pues, ahí está toda la información que se requiera, tanto accesos, este, lugares donde pueden ir a comer, donde hospedarse, quien requiera hospedaje. El hospedaje hay desde espacios para acampar hasta hoteles boutique, así en la escala. Porque es un pueblo mágico, que da muchas opciones de, de, de hospedaje de todo tipo. Este, esta entidad está en el noreste de Guanajuato. Pertenece al municipio de San Luis de la Paz. Estamos entre Dolores Hidalgo e Iturbide. Entonces, en esta zona está como 45 metros de la ciudad de Querétaro. Entonces, está una zona muy, muy bien ubicada. 45 minutos igual de San Miguel de Allende. Este, esa es la ubicación más o menos que tiene la, eh, el pueblo mágico de Mineral de Pozos. Y, este, pues, los esperamos. Será una edición más, 16 años, con este evento. La gente que ha acudido, pues, siempre han, se han llevado un buen sabor de boca. Todos muy a gusto, porque levantamos una encuesta, año con año. Y la gente nos llena el documento. Y, afortunadamente, la mayoría de los, de las, de los comentarios son buenos. Pues, ahí los esperamos, con mucho gusto, amigos. Un abrazo a la Serpiente Elástica también, que va a estar por ahí. El David Pedraza, a toda la banda. Y, pues, gracias, gracias por presentarnos. Muchas gracias a ustedes y mucha suerte. Hasta luego.